Muy buenos días en estudio, muy buenos días, pueblo hondureño de Roatán, Islas de la Bahía. Nos encontramos en el crematorio municipal de Roatán, donde Celestial Caballero es uno de los que trabaja acá. Y bueno, ante esta pandemia, para algunos es difícil, pero para otros es más complicado poder llevar el pan de cada día. Pero vamos a preguntarle a Celestial, porque en Islas de la Bahía hay la prohibición del plástico, y ellos viven prácticamente de la recolección del plástico, y cómo la están pasando. En esta situación de cuarentena y de restricciones que tenía la isla, que hasta hace poco se acaba de quitar las restricciones para poder circular acá. Celestial, para HCH. Buenos días, Arrigo, para HCH también. Estamos haciendo un tremedio de lo que estamos aquí en este tremedio. Estamos trabajando, pero ha habido una gran rebaja del material del plástico. Y bueno, tanto como nosotros estamos aquí para ver, para poder reconectar algo, para llevar los mulleros para la casa. Y ahorita pues nosotros estamos algo preocupados porque nosotros no podemos hacer nada, lo que hacíamos antes no lo podemos hacer. Y el cambio del plástico ahorita, y el precio se ha bajado. Y ahorita aquí en esta isla le están pagando a Lempira, y la lata a 3 Lempira, y el cobre a 15 Lempira, y el broncear 10 a 8. Pero nosotros no les da, como muchos, a como se los rigo, rigo, si aquí no estamos porque tenemos que estar, no porque la necesidad. Aquí estamos por la necesidad, porque no tenemos un trabajo fijo. Si nosotros teníamos un trabajo fijo, no estuviéramos en este lugar. ¿Has impactado la previsión del plástico, ustedes que vivían y dependían prácticamente la recolección del plástico? Sí, se ha perdido bastante también, y ahorita no está cayendo mucho plástico, así unos y otros. Pero lata, no está cayendo como antes porque no hay muchos consumidores. Como no hay turistas, entonces, usted sabe, rigo, que en esta cosa cuando hay turistas, hay más productos. Pero así como estamos, no hay mucho. Si me permiten, en estudio, quiero mostrarles también que aquí se había cerrado el crematorio municipal, debido por la emergencia que estaba colapsado, agarraba juego a cada instante. Y como pueden ver en imágenes de mi compañero Gustavo Martínez, aquí había colapsado el crematorio y se había decretado emergencia. Vinieron varios ministros para trabajar en el nuevo crematorio municipal, lo cual ha quedado en espera. Y se ha habilitado provisionalmente, a mi otro lado, un previo que fue, pues, dado por la compañía Record 3 Company, en conciliación de que ellos iban a poner paneles solares acá para generar energía limpia a base de basura y paneles solares también. Esto es lo que les podemos informar desde Roatán Islas de la Bahía, para HCH, Televisión Digital. ¡Gracias!